Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 23 de julio se ha disputado el Gran Premio de Hungría del actual temporada 2023 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el actual bicampeón mundial neerlandés Max Verstappen Que fue seguido posteriormente por el británico del equipo McLaren Lando Norris Y el tercer lugar fue para el mexicano Checo Pérez, también del equipo Red Bull Y bueno, además hubieron solamente tres abandonos, abandonaron los pilotos de Alpine, Esteban Ocon, Pierre Gasly Y también abandonó el estadounidense del equipo Williams Logan Sergent Y bueno, también, bueno y como yo ya le dije anteriormente, ya se está acercando, Max Verstappen ya se está acercando a su tercer título Porque cuando gane su tercer título ya estaría igualando a leyendas como Ayrton Senna, Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham Y también a su suegro Nelson Piquet y bueno, fue una carrera bastante buena, de hecho yo la vi por Star Plaza acá en Chile Y hoy día la mañana y bueno, y además, ya más quería decirle que el próximo fin de semana será ni más ni menos que el Gran Premio de Bélgica En el circuito de Spa-Francorchamps, otro de mis circuitos favoritos de toda la Fórmula 1 y bueno Así que espero que Verstappen gane ahí, ahí en su país natal Para que siga en su camino de obtener su tercer título Y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao